Lo que crees, creas ¡Lori Roque! ¡Revix! Mover Tata, 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 Mover T La nena quiere la mema, la mema le voy a dar Toma la mema, toma la mema, toma la memememememama Toma la mema, toma la mema, toma la memememememama Hoy me volvió a llamar La Junior, Cele, baila el país Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago Hoy me volvió a llamar Dice que extraña dormir en mi cama Que se siente frío con otra dama Y eso pa' ti no lo puedo negar Y ahora quiere volver Lo que no sabe es que no se va a poder Ahora yo soy otra, no la misma de ayer Me mantengo sola, bien solita No necesito un hombre que me invite a una cita Lo que se hizo con la mano No se borra con el codo El rencor no vive en mí Solo te quedaste solo Muy solo Pa' mí te quedaste solo Y ahora yo soy la reina La diva, la divasa, la más linda La que explota la red y no te sigue en el insta Cuidado papi, no me vuelvas a cruzar Que si usted me llega a ver se va a enamorar Y el perreo lo mantengo muy lento, muy bueno El que me tira la mala es que me echa de menos Con mi flow no te metas en mi estilo, está de estreno El nuevo reggaetón, la jefa del perreo Yo quiero saber si esta noche Vinieron los fiesteros Hacemos palmas, palmas ¿Quién es más fiestero que yo? ¿Quién va a joder más que yo? Bajando como loca, dura como roca Tanto que me siento papitas como la boca Algunas se arrebatan, otras alborotan Dándole hasta abajo todas las nalgas rebotan Lebotan, rebotan, rebotan, rebota, bota, 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 bota bota, bota , bota, bota, bota , rebotan Dale que nos fuimos hasta el piso Dale que todo se puso rico Dale que nos fuimos hasta el piso Dale papi sin compromiso Llegó la jefa pa' que mis gatas retocen Le dan hasta el suelo, quiero que mis nenas lo gocen Y mueve el toto la noche entera Le dan hasta abajo toda soltera Si muévelo mami como tú quieras Bájalo, muévelo, rompe cadera Para, para, para Quiero que mis nenas lo muevan hasta abajo Pum, pa' abajo, pum, pa' abajo Rompe, rompe y mueva lo que trajo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y pa' abajo Rompe, rompe y mueva lo que trajo Que Dios los bendiga mucho Señoras y señores, el aplauso